Se fue el corredor, el batazo largo entre el Eiffel Center va el Ray Fielder, no puede capturar la bola contra la pared, va por tercera Rodríguez, lo van a mandar para la goma, el tiro al home play, ¡out en la goma Rodríguez! Tremenda jugada se acaba de meter la defensiva del Bagallanes toqueña. Carlos García hace un giro espectacular y un disparo para que Raúl Chávez haga un bloqueo allí de los grandes. Eso es una valentía a toda prueba. Ahí tenemos, pero primer picheo, Joan.